José Leonardo Yoldi, frailejón, llegó el pasado fin de semana a Barranquilla tras una travesía de 40 días por el río Magdalena desde Chivata a Boyacá. Oljaba una maca bien guindada, bien templada y nada, y hacía el braceo en la maca. Luego, Indeportes Boyacá me hizo el favor y me facilitó la piscina para nadar algunas ocasiones. Estuve como por primera vez en un río en el municipio de Barranca Bermeja entrenando y ciclismo y trote, ciclismo, trote y un poco de cardio, hecho allá a 3.020 metros de altura. Por ende, creo que fue un entrenamiento bastante exhaustivo para lo que creí que venía mal preparado. Su misión es llamar la atención de los colombianos y del gobierno nacional frente al impacto del fracking sobre las cuencas hidrográficas del país. Acabo de terminar mi protesta en contra de las prácticas planes pilotos del fracking y les solicito y les dejo un mensaje a todas las personas del país, a todos los ciudadanos y a todas las entidades que estamos trabajando contra el fracking que hagamos, que nos unamos, aunemos fuerzas y saquemos adelante en el menor tiempo posible un referendo nacional para que sea usted el pueblo colombiano quien decida si quiere dañar o no la biodiversidad, el agua del planeta, del país. Narro las vivencias de su travesía e invitó a las asociaciones ambientalistas a unirse a esta causa para lograr un referendo en el que el pueblo colombiano decida si quiere o no fracking. Con respecto a cómo vi la fauna y la flora, muy poca, muchos pájaros diferentes, aves multicolores vi una tortuga, un par de iguanas, no vimos hipopótamos, no vimos caimanes aunque nos dijeron que habíamos paisado por encima de dos, tres nidos de caimanes tanto en Tamalameque como anoche llegando al municipio Remolinos Para Frailejón lo más significativo en esta travesía fue el recibimiento de las comunidades ubicadas en el margen del río Magdalena.